Hola, en este nuevo vídeo vengo a hablaros de la línea de productos NatalVen, en concreto de NatalVen preconceptivos, NatalVen supra y NatalVen lactancia. NatalVen preconceptivos es el complemento idóneo para todas esas mujeres que planifican un embarazo. Se trata de complementos compuestos por ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, yodo y zinc, que junto con la dieta contribuyen a conseguir un estado nutricional adecuado para el correcto desarrollo del feto. Posteriormente, durante el embarazo de la mujer, se experimenta un aumento de las necesidades de vitaminas, minerales y oligoelementos. NatalVen supra ayuda a cubrir todos estos requerimientos nutricionales extras tan importantes en esa etapa. NatalVen supra está compuesto principalmente por ácido fólico, yodo, hierro, ácidos grasos omega 3, vitaminas del grupo B y vitamina D, entre otros. Por último, NatalVen lactancia ayuda en la etapa de la lactancia materna en la que la producción de leche no altera el estado nutricional de la madre. En cuanto a la posología de estos productos, para los dos primeros, NatalVen preconceptivos y supra, se recomienda tomar una cápsula al día, mientras que para NatalVen lactancia, la dosis recomendada siempre diaria va a ser dos cápsulas. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad suscribiros al canal si os ha gustado estar al corriente de todas nuestras recomendaciones.